¿Quién me iba a decir que iba a llegar hasta aquí, a la final? ¡Qué maravilla! Este es Agustín Jiménez, es un artista de primer orden que nos trae todo su arte aquí, ¿verdad? Sí. Yo mi paso por el programa lo definiría como una revelación para el público que no me conocía como intérprete musical. Yo creo que le he dado un nuevo giro a la parodia musical. Me han ofrecido trabajo con musical. A lo mejor es maquillando gente, pero estoy en el musical. La actuación de Charles Chaplin yo creo que fue una de las actuaciones que gestualmente estaba prácticamente igual que en la película. Para mí era una cosa maravillosa. Que también la de ACDC me ha gustado mucho, pero que me ha salido muy bien. Esa es cuando tú dices, ¿a qué has tocado techo, chaval? Es verdad que no he hablado de la actuación de Marujita Díaz porque lo reservaba para el final. Lo de los ojos lo hacía así, lo hacía muy bien, igual, muy parecido. Para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy positiva. Esto se sostiene porque hay un equipo detrás que es muy bueno. Y te dan tickets de comida. Todo el mundo hablando del arte y yo hablando de ideas croquetas.